y hola que tal gente de youtube espero que estén bastante bien adiós en directo de halo en donde lo dejamos la vez pasada verdad y reconciliación me acuerdo que en la versión del 360 si tenías el kinet podrías podías usarlo para que a poco ya nos vieron me acuerdo que si antes tenías el kinet que te mueras este si tenías el kinet podías escanear a los enemigos a los enemigos a las cosas y estaba bastante entretenido tenía su biblioteca el juego y por lo menos ahí te entrenías leyendo a ver ahora de qué hablamos para calentarme cuando habla así de gente como en el anterior no voy a decir nombres más que nada para protegerme a mí y a ellos a ver si es el coño A ver, por experiencia propia no voy a gastar tanto francotirador en la condición. ¡Suscríbete al canal! 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 12 Cuando ves una espada de energía flotante Pero es una espada de energía flotante Dios ¿Otro? Otro Soy un maldito aventado Son Hunters otra vez, no sé Para esto quería yo el camuflaje activo No sé si me pueden ver We can use the side passages to find a way around Vamos a limpiar esta zona Venga, rápido Y vamos a limpiar la zona de abajo a granalazos Vale, son truquillos de antaño, ¿sabe? Les aplique la Gears of War Oye, joder Oye, joder Cortana, to Echo 419, requesting reinforcements at our position Bullhammer here, Cortana I reach you, but you're inside the Covenant ship I'm not sure I can see... It's the voice of... Cortana, to my signal and approach fast and low There's a shuttle bay on the ship's starboard side Roger, to sound and Echo 419 on a stroke A ver, hay que investigar ahorita Ahorita busco yo Si es la voz de Seiko Porque suena bastante Queriendo salvar al marín Mientras el golpe del hélite no se compra Granadeitas por Asia Oye Para estar en Heroico Y grabar Tres días No, no Tres misiones en un día seguido Hola ¿No seré yo aquí el Master de Halo? Me encanta que se hayan buggeado las canciones Están tocando que fuera O es este El herrero otra vez Eh, a ver Que se me lagué esto A ver, tú ya estás marcado por la muerte Ok, pues ya estáis ¿Por qué? ¿Por qué? Yeah, hold them off all day! Working on it. I'd like to see you, Fraggle. Hijo de la gran. Otra vez Hunters. Y me quedo con esto. Y me quedo con esto. Ya me he pasado este juego en fácil, en difícil, en héroe, en fácil, normal, héroe, en general, con todas las calaveras y todas las calaveras. Golpeando a la gente. ¡Que me mueren! ¡Que me mueren! Lo bueno es que tenía el Overstay. Hijo de... ... 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 Quedan 5 cargadores de sniper completos. Vamos a lanzar esto. O sea, yo solo puedo con trapo. Si te soy sincero. Vale un cargador más. Tengo 6 cargadores completos de sniper. ¿Muertos? Sentí horrible ahorita cuando vi esa granada. No sé por qué hay gente que dice que el rifle este de asalto es una porquería. Ok, pues yo limpio zonas con esto. Me flipa en. ¡No, no, no! ¡Suscríbete! Entonces ya había marines aquí adentro. ¿Me acabo de perder? ¿En serio? Vamos a matar a estos Jackers de primeras. Para luego entrar. Vamos a matar a este. Importante siempre a este. Por último Toon. Y con ustedes dos me voy a divertir un poco. ¿Nos murió? ¡Uff! ¡Dios! Ya quedó bugueado otra vez la música. ¿Qué? 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 Está super bugueado el soundtrack del juego ahora. ¿Qué? Cállese y sígame señor. Exacto, cállese. ¿Qué? 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 Porque si vienen de un lugar donde yo mate gente, vienen tranquilitos, ¿no? Mira que he estado viendo Un youtuber que se está pasando El gelose Y vale Que es su segunda vez que se lo pasen años Está bien que no sepa qué onda con el juego Pero Y yo me lo estoy pasando la misma dificultad O sea que Oye Se nota quien sí sabe jugar mucho Quiero buscar Porque en serio se parece mucho la voz de este IDS ¿Por qué parpadean así horrible? Sí, Capitán Hay un dropship de covenante aún no Me callo Listo No sé por qué pases en esta dificultad Yo diría que estaría mejor en paz ¿Cómo dijo el que me agarró? Ah Hay disparos Y yo escucho una y joder a disfrutar Pues nada gente Nos vemos Hasta la próxima Más Más